Se agarraron dos Tremendo esto Dos gran hermanos Dos ex gran hermanos Una gran hermano de 2007 El cuarto gran hermano Griselda Sánchez Una bomba divina, amorosa La recordarán por éxitos como Estoy hecha concha Cuando entró Ella hizo películas No recordaba ese éxito Claudia Ciardone Dijo esa frase Ella la ve entrar Ella fue a Chile En cara al confesionario Y dice esa frase Y quedó para la historia Y del otro lado Amigo de la casa No es amigo de la casa Miren lo que pasó No hablan y entiendo lo que dice Porque yo no hablo en ese idioma Disculpa Vista bolita aquí allá Es un tipo que para mí no existe Para nadie existe A ver, es participante Estuvo en la casa de gran hermano Quiero decir que en este programa Se le dio lugar a todos los gran hermanos Bueno, exacto Pero denle lugar a ustedes Pero no cruzarlo conmigo Porque yo te vuelvo a decir No, yo no lo voy a cruzar No La producción me lo puso como tema Pero no le voy a contestar este cabeza Pilar Alfa Alfa Disculpame Te habla Griselda Sánchez Sos muy, muy despectivo con la gente del interior Para chiquita, para chiquita, no, para chiquita No te metas con los acentos de la gente del interior Somos tan argentinos como vos, Alfa El otro día en el canal Esta no sabe hablar, esta es paraguaya Primero, primero, ¿qué te pasa, qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nene? ¿Qué te pasa? Repito Argentino en Mendoza Todos somos argentinos Para el hermero barato Para el hermero barato Hacete un peeling Por favor, por favor Pilar, hablo con vos o corto Pilar, mira Para, para, para Primero que no hable de gente del interior Ahí estás hablando de los acentos del interior Y decís que no sabemos hablar Ya te escuché en tu edición Chao, chao, negro de mierda Para, 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 se enojó Alfa Se fue, nos acaba de cortar Alfa, se enojó No sabía, Gris, que tenías Yo no sabía nada No sabía estas diferencias Es la quinta vez que lo escucho decir Así cada vez que habla alguien con un acento del interior Y me da asco Claro, él hace referencia por la tonada cordobesa De onti Y se me ha escuchado decir, lo dijo de Coti Lo dijo el otro día de una chica de este gran hermano Que ni sé quién es, pero también esta Que habla de qué país es y no sabe hablar ¿Qué le pasa? No sabía Argentina no es palermo nomás, ¿sabés? Un momento Uf, tremendo Difícil porque, bueno, queríamos, obviamente Su opinión en relación a los dichos de onti Un video que se viralizó en el día de ayer ¿Cómo le hablás así a Pilar? ¿Quién sos? Alfa, hacete un peeling Tenés una mancha hemática acá que dice muerte Qué fuerte Y a Pilar que sufre todos estos temas No le gustan No, no es como Carmen No le gusta No, no le gusta Igual se pone re mal Yo creo que, sí Está muy choqueada Yo creo que la chica se ha discriminado alfa Y terminó gritando negro de mierda Y después, no sé si se escucha en esta parte del video Pero le dice nazi Me parece que hay que tener un poquito más de cuidado Digo, hay una diferencia importante Ella está reclamando ese tipo de cosas No le puede decir ni negro de mierda ni nazi Lo de alfa es un error Lo de alfa es un error Es un error Pero ella también Venía bien defendiendo Venía negro de mierda Y la señora con la peluca ahí en el medio Preocupada Pensé que era Matilda Es parecida, es parecida a Matilda No, una cosa terrible Tu gemela está ahí Las casas azules son tremendas Tu gemela está ahí colorada en goces Sí, tengo una gemela Una separada de la cara Perdida, perdida Me da la cara, ¿no? Igual creo que Grisela estaba interpretando uno de sus personajes ¿Qué personaje? Es actriz Es coach de actores Sí, chicos, yo la conozco ¿Quién es coach? Yo la conozco Que salió de la casa también Grisela Sánchez No puede ser coach de la casa Vino al reality Y al nuestro Al bailando Al patinando No llegó Era suplente del patinando Hizo tapa de Playboy Se casó con un fotógrafo muy conocido Con Cicala se fue a Chile Ahora es Cicala Cada persona dice que es coach Bueno, es una cosa terrible Sí, Mariana Bray Pero Mariana Está laburando con la Berisso Ella está laburando O sea, labura Ah, estuvo con ustedes también Estuvo con nosotros Ustedes la dejaron nerviosa Y le dijo a Rial que es un viejo rancio ¿Dijo? Dijo, es un viejo rancio No ¿Por qué te dijo eso? Dijo, lo dijo Grisela No nosotros ¿Qué le hizo Jorge a ella? No, ella empezó a opinar Por lo de... Por Mariana Mirra Que tampoco se la fumaban mucho Ahora sí Porque eran del mismo reality Y nos tiró lo de Beatriz Alomón Bueno Sí, como que fue all over the place No descubrí nada No, y no nos quedemos callados Con el suéter de esta chica tampoco No, viste, yo lo dije A Pilar A Pilar A Pilar A Pilar Estaba enfrasada ¿Qué hace juego con el logo de NET? ¿Qué tenía aquí con todos los colores? Y abajo una camisa rayada ¿Por qué? No entendí Matilda ¿Quién le pida perdón a la televisión Y a la moda Y a mí a todos? Como reina de la moda ¿Por qué lo mandó a hacerse un peeling? Sí, tiene la piel mal Tiene la piel mal Tiene la piel mal Le faltan un par de raspadas Y bueno, pero con las cosas estéticas Se mete Mirá el suéter Mirá el suéter No sabemos Es una cosa es De una a tres Yo miro bondios Es una marca nueva que se llama Me cago en la combinación Punto con El suéter El suéter no te gusta Es tremenda Y la camisa con el cuello cerrado Es mi amiga Matilda ¿Por qué un suéter de flores con una camisa rayada? Matilda, es mi amiga No, ¿qué puede hacer eso? Yo también la amo ¿Qué pasa? Es mi amiga Escuchame, te estoy diciendo tres veces Yo no escucho a esta sorda ¿Qué vamos a hacer? No siento por vos ¿Por qué? No, mucho color Me van quedando pocos en el medio No sé, para mí es subjetivo Si te dicen Ay, es una línea especial Don Fernanda Tiffany Fernanda La que hoy te sacó la foto Y te dejó una foto divina No, no era divina Divina, divina Estoy medio gorda Te dice que siempre No, eso es culpa tuya No de la foto No, porque en algunas Disimulo mucho ¿Comiste pizza hoy? No No, estaban todas tiradas ahí arriba Las pizzas No, lo comí Fernanda, Marcela y yo No, no Se comieron bolsa de almendras Yo tampoco ¿Ves que es mitómano? Pará, no te comas una bolsa de almendras No, comí Son cuatro o cinco Pará, boluda No eran almendras Era una mezcla de frutos secos Está menos Pero cuatro o cinco Nada más Claro Dulce no Es un panojito Estás cuidándote Andá una nutricionista Fernanda Un tema A ver Me cuentan de gossip Gossip Pidieron el gossip Una de las integrantes del equipo Sí Bebé Rey no trabajaba ahí ¿Ya la limpiaron? Creo que sí Ah Alfa Alfa nos apretó toda la tarde Para dejar el video De la cuenta de Instagram De gossip O sea, está real Pedo Alfa tampoco Audios Audios a todo el equipo Amenazando con cartas documentos Va por el camino de Anita Están carísimas las cartas, chicos Sí Están carísimas Pero tiene plata A lo mejor ¿Cuánto sale una cartita documento hoy? Y están caras ¿Quién me limpió? Pregunta Nadia Guada ¿Sigue en el programa o no sigue? No me desinformes Yo no lo puedo ver Ah, no, como no la veo Digo, la cámara la poncha nunca Por ahí hoy no fue O no habló, no sé Contanos, Nayo Esta chica estaba de invitada La ex gran hermano Sí Estaba de invitada La de los pechos está de invitada Sí, crecelo La de la peluca está siempre Igual se salió capaz se queda Falté, me dice Nadia Guada No, que sigue en el programa Ah, bueno Ya intentamos más El pueblo está tranquilo Qué raro que Alfa No me esté mandando un audio En este momento O no puede hablar Por cuestiones legales O no está viendo Es probable Hay muchas veces Que no le conviene Hay muchas veces Alfa Que queda en evidencia Lo que vos haces Como en este caso Que maltrataste a la chica Vos tenés una obsesión con Alfa No, le dijiste todo No entiendo qué pretendés No, porque no tiene defensa Vos lo odias a Alfa No, está bien Le cae mal y es coherente A mí también me cae mal Y siempre hablaría mal de él Vos, Pepe Yo no tengo odio en mi corazón El odio es un sentimiento No te lo fumás Para nada Ah, bueno Pero cero lo fumo Pero no lo odio Ah, bueno Es que con la Serena No tenemos Pensaba haberlo escuchado El sentimiento odio Es una palabra que no tenemos En nuestro registro Claro, no Es mucho Qué bueno No lo tenemos Es mucho Yo odio a otras personas Es un sentimiento Que no conocemos Por ejemplo Ya lo sabés A esos dos o tres Que siempre nos hablamos Bueno, vamos a otro volón Aquí La negra Bernasi Estás en el 7 La negra Bernasi Gracias.